La Dirección General de Migración y Extranjería dio a conocer los horarios que tendrán durante la Semana Santa y también el feriado del 10 de abril, para que lo tengan muy en cuenta las personas que requieren esto. Así que, por lo tanto, a raíz de la modificación del artículo 148 del Código de Trabajo, el feriado del 11 de abril se traslada para el lunes 10 de abril. Asimismo, se toma en consideración los feriados del jueves 6 y viernes 7 de abril. Durante estos días, los horarios de los puestos fronterizos, en el caso de la zona sur de nuestro país, que son dos específicamente, en el caso de Paso Canoas, en el Cantón de Corredores, estarán atendiendo de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y en el caso de Zabalito, en el Cantón de Cotobrus, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Los servicios de la dirección en oficinas regionales permanecerán cerrados desde el lunes 3 de abril hasta el lunes 10 de abril, reanudando sus servicios con horario normal a partir del martes 11 de abril. Esto es importante para que lo tengan muy en cuenta las personas que requieren pasar durante esos días feriados por el servicio de migración.